Buenas noches, Humphrey Topere y Martín Gervasoni, protagonistas de la serie de TV, mi querido Klikowski. ¿Cuál es el secreto para que una serie funcione sin médicos, ni batas, ni hospitales? ¿Poner patas arriba a una familia vasca? Una familia, un pueblo, una fábrica... Es que toda una región, ¿no? O un par de subnormales, como... O ya, también, un par de extranjeros... Formáis una pareja de suegro yerno en la serie. ¿A cuál de estas tres parejas os parecís más? ¿Aznar Aga, el rey Marichalar o reiniero Ernesto de Janover? Me gusta la última, ¿eh? A mí me gusta la última. ¿En serio? ¿Será como yerno? Porque como suegro... Yo prefiero la del rey. No porque sea monárquico, sino por lo de las pelas, por el... Sí, por el chalé que tiene y eso yo me quedo con esa. Martín, la gente te conoce como el argentino de Klikowski. Nosotros hemos querido ir más allá, aunque esto no tiene por qué ser necesariamente bueno. Os voy a presentar a alguien. ¿A quién? Calma. ¿Guapo? ¿Seductor? Apuesto. Vamos, que si hubiese nacido en la antigua Grecia, el canon de belleza sería el suyo. ¿Quién es él? ¡Martín Garbasoni! A saber, la vamos a pasar de miedo. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque es un brazos argentino. Argentino sí, y comunicador también. A eso se dedicaba exactamente en su país natal, a presentar programas de televisión. Un trabajo que es muy etéreo y que no sabemos muy bien en qué se concreta. Digamos que burgueses con derecho a capricho. Interesante. Caprichos a los que no pudo acceder después del corralito, lo que le empujó a emigrar de Argentina. Pero la puta madre. Hola, buena. Así aterrizó en la serie Klikowski, convirtiéndose en uno de los hombres más envidiados de Euskadi debido a su fama de conquistador, por lo que muchos vascos acuden a él para pedirle consejo. Yo fui testigo de que los mejores pretendían sus servicios. Pues nosotros no. Pues yo sí. Ya son muchos los que gracias a los consejos de Martín Gervasoni empiezan a dar rienda suelta al amor. Lo haremos en mesas, en sillas, en sofá y hasta en cama si hace falta. ¡Dios santo! Son como animales, sus vidas giran en torno al pene. Eso no es verdad. ¿Alguien más te pide consejos? ¿Algún personaje conocido o así? No, pero sí que está toda esa fama del argentino seductor y toda la historia y en las entrevistas siempre... Es como que argentino, bla, 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 viene el mote. Muchas mujeres, muchas minas. Que, por cierto, un argentino seductor que se instala en Euskadi. Supongo que no tendrías que buscar mucho para inspirarte. Invito a todos los vascos a hacer el amor, por no decir... ¿Eh? No se escuchó, qué raro. ¿Sigues explicando a la gente que no eres Saúl Klikowski o la realidad supera a la ficción? No, la gente, además, la gente no dice Klikowski. Dicen, ¡eh, Tchaikovsky! ¡Ey, Bukowski! ¡Ey, Klankovsky! Son todos imitadores de Hampton y Tosfera a la hora de decir el nombre. En Argentina hiciste tus pinitos como presentador de televisión. ¿Tenemos que echarnos a temblar por aquí o ya es agua pasada? Mientras haya Klikowski, todo el mundo tranquilo. Bueno, pues por lo que a mí me respecta, que dure. Humphrey, si Martín nos ha pegado a vosotros el acento, vosotros que lo habéis pegado a él. Lo ir al monte, la afición por las apuestas, la pasión de las gaupasas. Sí, un par de buenas leches sí lo hubiéramos pegado más de una vez. Pero bueno, le vamos soportando como podemos. Después del éxito de Klikowski no sería extraño que surgieran secuelas. Y cuando se habla de secuelas hay que estar preparado para todo. Tras el éxito de mi querido Klikowski, Euskal Televista lanza el no va más en ficción. Mi querido Dimitri, la serie dirigida, protagonizada y comprada a Tocateja por Dimitri Peterman. La historia de un extranjero que llega a Euskadi guiado por amor. Quiero poseerte. Estar dentro de ti cuanto antes. Estadio Mendizorosa pronto serás mío. Y también los hombres sudorosos de la vez. Dimitri no tardará en encontrar un hueco en el corazón de los vitorianos y en aprender su idioma. Me encanta el euro. Idioma universal. ¿Verdad? Yo digo a todos que sí, mientras tenga un fajo aquí. Con Martín Gervasoni como entrenador argentino títere de Dimitri. Y Hanfrit opera en el doble papel de socio cabreado del Alavés y Celedón. Y muy pronto, la versión bilbaína. Mi querido Lamíkiz, una auténtica catarata de carcajadas. Bueno, ¿contentos con los papeles que os han tocado? Sí, sí. Como entrenador se gana mucha pasta, ¿no? Sí, sí. Y como don Celedón se gana más. Sí, se gana más ojo del día de fiestas. Bueno, Martín, Hanfrit, ha llegado el momento de someteros a nuestro videotest. ¿Preparados? Preparados. Bueno, pues el test comienza ya. Comenzamos contigo, Martín. ¿Qué echas de menos de Argentina? A. Fútbol pero del bueno. B. Los tangos argentinos. O C. Las tangas argentinas. Madre mía, ¿pero qué es esto? Las tangas argentinas, pero no esa. No esa. Esa tanga me va a provocar pesadillas esta noche. Pero en Argentina sí que hay mujeres muy bonitas y que usan tangas muy pequeñitas. ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay mujeres bonitas? No, pero aquí en la playa lo mejor es que no se usa la parte de arriba. En Argentina todavía sí. Bueno, Hanfrit, tú contéstame a esto. A ver. ¿Qué te llevarías si te fueras a Buenos Aires? A. Un cargamento de morcilla de Burgos. Un toque absolutamente exótico. B. La antología de Manolo Escobar. Ese es un coñazo, hombre. O C. La dirección de Valeria Maza. Me llevaría aquí a Gervasoni para dejarle por allí con la morcilla y con Manolo Escobar y yo me traería a Valeria Maza aquí para sustituirle a Gervasoni. Tonto. Vaya revoltijo que te has montado. Martín, ¿qué explicación das a las siguientes imágenes? Cada vez entiendo menos a este país. Muy bueno. El... ¡Ah! Muy bueno. 20.000 euros. ¡Ah! Así se llama mi corralito. Ese es el primero al que le oigo decir muy bueno después de un pelotazo de ese calibre. Ya nos vamos definiendo cada uno. Por fin. Henry, tu turno. Te enteras de que en la próxima temporada de Klikovsky tienes una escena de cama con Martín. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿Qué haces? A. Te presentas al casting de Los Serrano. B. Pinchas las ruedas a los guionistas. O C. ¿Aceptas si es en la ducha? Me, 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 me pon. Yo creo que aunque ya tuvimos algún ponato. Ya tuvimos, ya tuvimos. Creo que como hagamos la segunda... La audiencia hace una parada. Nos quedamos ahí directamente, vamos. Vamos a hacer mi querido Klikovsky. Continuemos, Martín. Te levantas por la mañana y descubres que ya no tienes acento argentino. Piensas, mamá, ya soy vasco. ¡Qué putada! Se acabaron los ligues. O, esto tiene que ser cosa de otro argentino. Julián Azcárate. Pues mal asunto. Ah, del norteamericano me dice. No, no. A mí me encantaría que se me base el acento para poder currar mucho más en cine, en televisión y todo eso. Pero, que se me vaya y desaparezca, no, por favor, lo quiero. Porque es de la única manera que molesto tanto a Humphrey. ¿Sabes, Che? Sí, sí, sí. Ni contigo ni sin ti, vamos. Por último, Humphrey, elige un título para definir la situación de la real. A. Alerta máxima. B. Juego de lágrimas. O C. El club de la lucha. Vámonos a casa, apaga y vámonos. Apaga y vámonos, porque esto se la aterriza como pueda, vamos. No me hables, no me hables, porque lo veo todo muy negro, todo muy negro. Esto es un infierno, vamos. Horroroso. Eso es más de Rambo. Andoni, son todos tuyos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para relajaros ahora, después del test, os vamos a proponer una película. Para ver, no para trabajar en ella. Por fin llega a la gran pantalla de producción con más mala leche del cine español. Encabronados. Protabolizada por Humphrey Topera y un puñado de actores y actrices que han hecho del cabreo una forma de arte. Con 500 me cago en la leche, 800 joder y más de mil me tienes hasta los huevos. Encabronados. Del director de La mala leche y todo sobre tu puta madre. Una película que le contagiará toda su mala bilis. Si es que te lo dije. Te dije que esa película era una mierda. Nos han robado 6 euros. Cago en la leche, Maite, que tú también querías verla. Cojones ya. Camíname. Y próximamente, otra película que le sacará de sus casillas. El capitán a la mierda. ¡Alsa mierda! Humphrey, eres tú el heredero natural de Fernán Gómez. Yo creo que toda la caterva de secundarios que andamos por ahí malviviendo con este oficio, estamos todos un poco encabronados y lo bueno es que la gente se ríe con nosotros y creo que es como un deporte nacional el cabreo. Para que nos hagamos una idea, tú eres igual más o muchísimo más cascarrabias que tu personaje. Yo soy bastante más cascarrabia. Muchísimo más, muchísimo. Que me lo aguanto, me lo aguanto. Para que me aguanten estos. Tú lo corroboras, Martín. Muchísimo más. El milagro de Petinto. Mortadelo y Filemón. Mi querido Klikowski. Si algún día te dan un papel serio, ¿será por error? Perdona, yo he hecho papeles muy serios. Lo que pasa es que la gente se descojonaba de risa. Y no lo entiendo, vamos. Pero yo he hecho Hamlet, he hecho La vida es sueño, he hecho teatro clásico y... No, pero sí que hemos tenido un par de secuencias así sensibles y él es muy bueno como actor serio, como actor de sensibilidad. Vamos, se le saltaban las lágrimas aquí a Gervasoni cuando... De risa, pero bueno. De todas formas, y para evitar cualquier riesgo de encasillamiento, aquí va una muestra de todo lo que eres capaz de hacer. Y ahora algo fantástico, señoras y señores. Dígame qué es, dígamelo, diga qué es. Es nuestro siguiente invitado, un hombre que lleva años trabajando en cine, teatro y televisión y acostumbrado a vivir entre focos y glamour. Es Humphrey Topera. Es que es como niña. Tiene una inmensa ternura. ¿Verdad? ¡Haz que me cojo la mona volumen y me macho! Cascarrabias, así es como lo definen sus allegados, aunque esto no le ha impedido relacionarse con la gente. ¡Me cago en tu puta madre, cabrón! Eso es lo que más nos gusta que nos digan. ¡Coño! En nuestra casa, nuestra mujer, nuestro marido, nuestra pareja, nuestros hijos. ¡De que sí, hombre! Sigamos conociendo a Humphrey Topera, nació en Onda Rivía hace unos cuantos años y cuando apenas tenía uso de razón se lo llevaron a Burgos. Es-pa-ña. Oh, cielos. Que quede bien claro, todo el que entra en España más tarde o más temprano saldrá de España. Hoy, mañana. ¡Auña! ¡Uy, es el día más feliz de mi vida! No me cabe la menor duda. Y así, cogió lo indispensable y atendiendo la llamada de Klicous que volvió a su tierra natal. ¡Joder, te veía bien este! A engañar incautos. Bueno, Humphrey, como en casa en ningún sitio. No se ha jodido mayo con no llover a tiempo. ¿En Onyarby mejor que en Burgos? En Onyarby... Vamos, es que Onyarby yo creo que es el pueblo más bonito de todo el mundo, no solo de... Y no lo dices para que te traten bien cuando vuelvas... No, 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 porque lo siento, me sale de aquí, me sale de los pechos. Ay, bien, bien marcado. Buenas noches, Julián. La densidad de población argentina se ha disparado en plató. Bueno, la verdad es que esta noche, gracias a Martín, estoy especialmente a gusto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de lo contrario. ¿Habéis pensado muchas veces aquello de tierra, trágame? Continuamente. En varias situaciones. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo aquí. Ah, sí, pero yo creía que los argentinos teníais un gen especial para libraros de las meteduras de pata. No, no. ¿Sois como el resto de los mortales? Como cualquier otro. Por ejemplo, antes de salir a la tercera temporada me hacen una pregunta, ¿qué tal el ligue acá en el País Vasco? Y hice un comentario a la periodista después de media hora de charla y no va que ponen el título. Martín Gervasoni, los vascos son toscos. Y yo dije, a ver, a ver, yo dije otra cosa, pero ya no había. Tierra, trágame. Bueno, es que hay veces que una situación se puede convertir en una comedia de situación y de eso seguro que sabéis algo. ¡Hombre, Anchón, cuánto tiempo! No nos veíamos desde mi accidente. Es verdad. ¿Y qué? ¿Qué tal andas? Hombre, andar, andar, ya ves que poco. ¿Y tú qué tal? ¿Conseguiste el ascenso? Estoy en ello. Ya sabes que en estas cosas hay que ir paso a paso. O sea, con paciencia. Ya, pues yo ahora me dedico a invertir en bolsa, pero es muy arriesgado, ya sabes. Claro, claro, claro. Con esto tienes que andar con pies de plomo, ¿eh? O sea, no que... que tienes que andar con cuidado que puedes meter la pata. No. Bueno, que si... que si luego todo sale bien, ya verás cómo va sobre ruedas. Oye, ¿y tu mujer qué tal está? Pues llevo unos días muy estresada. El lunes que se levantó con el pie izquierdo. Ya, ya. Oye, pues a ver cuando queramos. Sí, hombre. Cuando quieras nos corremos una juerga. Nos corremos, que... que... Mira, un día de estos pásate por el choco, que hace tiempo que no se te ve el pelo. ¿El pelo? Sí, ya sé que se me ha caído el pelo. ¿Y qué pasa? Dios, cómo puede haber gente con tan poco tacto. Pobre, digo yo que los actores nos pondréis rojos en estas situaciones. ¿No? Hombre, es una cosa simpática y agradable. A mí me parece bien meter la pata. Sí, pues sobre todo para que la sufre. Bueno, ¿cuándo se pasa peor? ¿Cuándo metes la pata o cuando la meten contigo? No, yo creo que cuando uno mete la pata. Me pasa muchas veces que me saludan y no recuerdo el nombre y estoy... Hola, vos, ¿qué tal? Y todo bien y ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. Y cuando te dicen no te acordás de mí, ¿no? Sí. No, eh. No. ¿Estamos todos expuestos a la metedura de pata o hay gente que tiene un don especial? No, hay gente que tiene un don especial. Sí. Hay gente que la mete continuamente y es lo más natural del mundo. Y dices, pero ¿dónde vas, hija mía? ¿Dónde vas? Estoy hablando de conocirlos, de que tenemos... Sí, sí. ¿Dónde vas? Y dices, no, es mi forma de ser. No demos nombre, ¿eh? No. No. Bueno, lo que... Lo que pasa es que cuando la mala suerte se ceba en uno, pues el juego más inocente se convierte en un deporte de riesgo. Y este la coge y... ¿Estás bien, chaval? ¿Qué te ha pasado, don Chonito? Dios, como pilla el que le ha hecho esto, le voy a partir el alma. ¿Quién ha sido, don Chon? Uy, qué mano tan fría. Es mejor que el pobre Trincalor. ¿Dónde están sus gafas? Sin ellas no va a poder ver al desgraciado ese. Aquí están. Ay, qué pena, están rotas. Dios, me habían costado un bastón en general óptica. Pilla el desgraciado. Un momento. Ahora que pienso, me ha parecido verte a ti con un balón. Ya está, ya he cogido el balón. Ese, ha sido ese. ¿Qué? Ahora vas a ver. Voy a colgar tus huevos de la canasta de baloncesto. Se está cambiado con un balonazo. Bueno, Pamprey, ¿con quién te identificas más con el amigo Caradura? ¿O con el que se come el marrón? Yo con el Caradura. A mí me parece que hay que ser un poco Caradura, porque si no, no te comes nada, ni siquiera el balón. ¿Y a un argentino cómo se le da lo de hacerse el sueco? ¿Tienes experiencia? Un poquito, un poquito, sí. Tenemos cierta habilidad como para hacernos pasar por diferentes estados y diferentes nacionalidades. Es más, si me preguntas a cualquiera de la mañana, te digo, soy argentino, español, italiano o vasco. Veo que te haces muy bien el sueco, sí. Che, Martín, ¿hay alguien que le haya echado más morro con un balón en los pies que Diego Armando Maradona? Bendito sea. Creo que no. Más morro. Lo que ha hecho Maradona con el balón, no, creo que no, no existe. Es más, es una falta de respeto y bla, 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 todo lo que digan, pero hacer un gol con la mano... Le estoy equivocando, pero ¿le estáis poniendo a parir a Maradona? No, es un homenaje en vida. Julián, vamos a por el último. Bueno, para llevarte bien con tu pareja es imprescindible que te lleves bien con su familia. Y hay veces que eso en realidad no compensa. O sea que tienes molestias en la zona del escroto. Sí. Joder, qué vergüenza, seguro que no hay nada peor que esto. ¿Cómo está mi futuro yerno? He visto en el parque que había un tal Anchona Salmendi con una varita esticular y me ha dicho, tiene que ser el novio de mi hija. Ya le atiendo yo, es casi como de la familia. Ay, qué sorpresa. Oye, por mí no te moleste seguro que estás muy liada. ¿Qué va? Tengo toda la tarde para ti. Vamos a ver cómo está la cosa. Bueno, ¿y qué tal con mi hija? Bien, bien, creo que, creo que bien. Hombre, por lo que veo aquí ella no se podrá quejar de nada. Vaya par de amigos más hermosos, pero bien hermosos. Sí, bueno, esto. Me parece que aquí tenemos algo. ¿Al eyacular notas alguna disminución en la cantidad del esperma? ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no. Yo creo que normal. Sí, siempre normal. No es que eyacule mucho, ¿eh? Lo suponía. Bueno, esto no es nada. Con una pequeña intervención vas a seguir dando alegrías a mi hija. Ya puedes vestirte. Anchona, pero vaya hemorroide que tienes ahí abajo. Pues estás de suerte porque mi marido tiene consulta aquí mismo. Nos pasamos a que te eche un vistazo y luego nos vamos a cenar todos juntos. ¿Has llegado a tener un conocimiento tan íntimo del novio de tu hija en la ficción, Ampri? Di la verdad, ¿eh? Di la verdad que vivimos tres meses juntos. Yo prefiero no hablar de esos temas porque son un poco oscuros. Yo sí prefiero hablar. Yo sí tuve conocimiento de él. ¡No! Cuenta, cuenta, cuenta. No puedo contar, pero se paseaba desnudo y bueno, bueno, mira. Es un grande, es un grande. Así te has quedado, ¿no? Después de mirar. Bueno, señores, yo me voy antes de que la tierra me traiga y haga alguna pregunta que no debas hacer. Y te vas sin haber metido la pata. ¡Hasta luego! ¿Vosotros en vuestro buzón recibís cartas como las de antes o ya solo las del banco? E-mail. E-mail. Todo e-mail. Yo solo del banco. Tú solo del banco. Millón que viene, millón que va, millón que sube, millón que baja. Mientras vengan, ni tal más. Nada, pero al final te termina aburriendo, de verdad. ¡Qué modesto él! Lo de los pisos es una vergüenza, vaya precios. La culpa de todo la tienen los constructores y las inmobiliarias que solo quieren hacer negocio. Gentuza. Cariño, ya podemos vender el piso. Nos lo han tasado los del banco en 30 millones. ¿30 millones? ¿Tú estás loca? Hay que venderlo por lo menos por 50, que el del primero lo vendió por 40 y hace dos meses de eso. Que nosotros no vamos a ser los más tontos. Lo de los enchufes es una vergüenza. Los cuatro de siempre se reparten los mejores puestos con los amigos y así nos luce el pelo. Vaya país. Buenas noticias. Mi primo Enchon ha colocado a nuestra maite en el departamento de infraestructuras. Ya era hora. A ver si vamos a ser los únicos con un primo en la diputación y con la niña en el paro. Y viendo como tiene además la ESO casi acabada. Los trabajadores tenemos cada vez peores condiciones. Los empresarios se creen que pueden explotarnos por cuatro duros. Encima con esos contratos basura que son una vergüenza. En cambio tú, mira que bien. Sin contrato. Cobrando en negro todo te lo quedas para ti. Y un eurozo a la hora. En Colombia ni soñarías con encontrar un trabajo así. ¿Eh, Rosaura? Las mujeres. Naturalmente que tienen que tener los mismos derechos que los hombres. Hay que ser de una mente muy cerrada para no entenderlo. Nada de peros. Yo no caigo en contradicciones. Creo en la igualdad. Entonces hombres y mujeres deberían tener los mismos sueldos. Por supuesto. Hombres y mujeres deberíamos ser iguales en todas las situaciones. ¿Y en el alarde también? Hombre, ahí habría que matizar. Las situaciones son más complejas. No hay que mezclar las cosas. ¿Os identificáis o también habría que matizar? No, habría que matizar. Habría que matizar. Yo por lo menos. A Humphrey el tema del alarde le toca de cerca. Igual no te quieres mojar ahora. No, yo prefería hablar más del piso. Del piso. De vender los pisos. Del alarde. No alarde, más de cosas. Martín, ¿somos distintos los vascos del resto del mundo? ¿O ya todo se parece? No, no, hay características muy claras de los vascos. Pero es que tantos vascos que fueron a Argentina, entonces yo me siento muy identificado con muchas cosas de los vascos. Pero sí, en algunas cosas nos parecemos mucho todo el mundo. ¿Y las vascas? ¿Has llegado a conocer a las mujeres de aquí como para hacer una serie? Pues algo así como Sexo en Mondragón. No estuve en Mondragón, pero podría ser otro tipo de serie. Pero más o menos tocando el mismo tema, ¿no? El comienzo de la serie sería el mismo, pero en varios sitios diferentes. Otro modesto. Bueno, Humphrey, tú que lo has visto en acción, ligar siendo argentino es como competir dopado. Juega un comentaja. Yo, me cabré, y desde aquí hago un llamamiento a todas las mujeres vascas de bien. Desde 18 años, vamos a decir, para que no haya problemas, hasta, en fin, bueno, hasta donde sea. O sea, ¿por qué, coño, esto de, y vite, no sé qué, y por qué eso resulta más, 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 más? Yo es que no lo entiendo. A mí me parece empalagoso, me parece hasta desagradable. O sea, no vas a entender. Quítate quieto, coño. Joder, es que es verdad. Bueno, no sé cuál es el secreto, pero parece que Trinfan haga lo que hagan. Y eso al final se impone. Debido al éxito de mi querido Klikowski, desde ETV hemos decidido poner en práctica una idea innovadora. Vamos a argentinizar toda nuestra parrilla. Exacto. De acuerdo con nuestra política de exprimir los éxitos, vamos a llevar lo argentino a cada rincón de nuestra programación. En ETV1, por ejemplo, llenaremos la parrilla de tangos, conciertos de carrel. Vamos, que hasta Perulena se va a convertir en todo un gaucho de la pampa. Ahora vamos con la información deportiva. Este Yosu, hablamos del remo. Por supuesto, che. Ayer mismito se disfrutó la regata de la concha. ¿La concha de quién, pelotudo? Y yo hoy hablaremos del arrabal de San Ignacio, en Bilbao, la capital de Euskadi. ¿Qué Bilbao, capital de Euskadi? ¿Qué Bilbao, Iñakicho? Vos tenés un gran quilombo. Vos no sabés que la tens es la capital de Euskadi. Che, vieja, vos sabés que para mí Bilbao siempre será la capital. Te ponés demasiado intensa, linda. Un día tendrás que aceptar la cura realidad, Iñakicho. Vamos, dilo vos solito. Gastéis en la capital de Euskadi. Venga, píbelos a boludo. Al saber, gastéis en. Gastéis en la capital. No puedo, Adela, no me sale. La apuesta está siendo todo un éxito. La audiencia masculina se ha incrementado en un espectador, pero la femenina ha aumentado un 100%. Así es. Desde que cambiamos los comentarios de la arañaga por Valdano, no hay mujer en Euskadi que se pierda uno de nuestros partidos de segunda división. Así que ningún programa se va a librar de esta medida. De hecho, en algunos se va a extremar. Esta noche Andoni nos trae el Human. Gabón, Andoni. Gabón, Julián. Hoy traigo un... Gracias, Andoni. Ha sido fantástico hasta la semana que viene. ¿Qué pasa cuando un vasco... No sé si me ha gustado mucho este final. ¿Funcionaría esta oferta? ¿Esta oferta? Sí. No, no, no. Cada región tiene su acento y todo. Muchas gracias. Por la parte que me toca. Estuve bien, eh. Estuve bien. No te fíes, no te fíes. Estos... Hola, buenas noches. No os asustéis. ¿Me hacéis un huequito, por favor? Sí, bueno, por favor. Bueno, Susana está aquí para someteros a un cuestionario... ¿Te puedes acercar un poquito más? A ver. Niños, niños, un poco de atención. Uy, qué calorcito. Decía que Susana está aquí para someteros a un cuestionario más comprometido. Sí, bueno, tengo unas cuantas preguntas para los dos. Así que calorcito me estáis dando, por Dios. Sí, sí, pero estamos a gustito, ¿verdad? Sí, sí, estáis preparados. Y todavía no abrí la boca. Bueno, bueno, listos. Oye, que no callan, eh. Susana, tus 90 segundos empiezan ya. Humphrey, ¿no te parece que has llevado muy lejos lo de buscar un nombre artístico? ¿Cómo que nombre artístico? Si se me la puso a mi madre. Humphrey Bogart y tú, que primos hermanos. Coño, fue mi padre quien padezca, yo sé. Ah, bueno. Martín, una de tus profesiones en Argentina fuera de cocinero. ¿Te metiste actor porque aquí hay Uber Booking de chefs? No, no, no fue una profesión. A mí me encanta cocinar y he cocinado en todas las casas de mis amigos. No fue una profesión, eh. ¿El bacalao al ping-ping qué? El bacalao no lo pruebe todavía. Ah, bueno, entonces no eres tan buen cocinero. ¡Ay! Humphrey, cuando te dijeron que tu personaje se iba a llamar Chomin, ¿pensaste que también saldrías con boina? ¿Eh? Oye, ahí te he pillado. Me he pillado, sí. ¿Pero no te llama Chomin o qué? Sí, pero yo la boina la llevo también desde pequeñito. Ah, bueno. Yo soy chaval de boina, en pecho. Ya naciste con ella, ya. Vale, vale. En Argentina es común, lo diría el psicoanalista. ¿Aquí por qué lo cambias? ¿Por irte de chiquitos? No por una noche de borrachera, sí, de chiquitos, pero no de chiquitos de aquí, amigos, amigos, de una noche de borrachera, con mujeres. Ah, con mujeres. Ese es un poquito más, eh. Ay, la de lo que te cuento, ¿sabes? Ay, pobrecito. Llevamos años oyendo hablar de la crisis en el teatro. Ahora que los dos volvéis a los escenarios, va a empeorar. Va a mejorar. Van a ver, el público vasco, el público español va a ir al teatro por estas dos caras. Bájame de esto, que sube Martín arriba, eh. Vamos a acabar con el teatro. Bueno. A partir de ahora va a haber teatro. Ya se acaba la tienda. Se me acaba. Susana, se acabó el tiempo. Es que nunca me da tiempo a terminar. Bueno, no te preocupes, que ahora vienen otros personajes que les van a poner en aprietos. Atento, Humphrey. Que era un señor. Un señor mayor. Este no puede ser mi padre. De eso nada. Pensaba que era alguien de recursos humanos, que venía de la productora. Este tío es un crack. No me toques las pelotas. De Humphrey en vídeo su energía, su tremenda energía para trabajar. La puesta en escena que tiene. Siguiente pregunta. Le mataría cuando dice impertinencias. Y dice muchas. Me quedo absolutamente anonadada. Le mataría cuando se pone tan grosero. Cuando se pone borde. Un puerco espín. Estos animales que tienen todo espinas así, que se defienden abriendo una... Sería un elefante. Es un gorila, es un king kong. Un oso, porque es grande. Humphrey, sé más amable. Cojones ya. Que es un pésimo actor. Y que de verdad me den todas las secuencias en las que no coincida con él. Estoy profundamente enamorada de ti. Bueno, lo último no ha estado mal. He estado apuntando un rato. Puerco espín, elefante, gorila, oso. ¿Cómo lo has visto? ¿Esperabas reacciones así sobre ti? Sí, es lo que esperaba. Son mis compañeros. ¿Qué puedes esperar? Cosas de estas. Yo les quiero mucho, de verdad. Es un placer trabajar con ellos. Y nos vas a tomar por el culo, cabrones. Ya os espero, ya. Ya vendréis, ya vendréis a pedir, ya vendréis. La vais a pasar más putas que vendimia. La robación. Van a caer muchas cabezas. Humphrey, ¿dónde cuesta más actuar? ¿Delante de las cámaras o viendo un partido de la Real? Me cago en tal, no me mientas. Es que lo he pasado muy mal, de verdad. Lo he pasado muy mal. Mira, fui a la presentación. Estoy desquiciado. Estoy desquiciado porque tengo la mala sensación de que este año lo vamos a tener muy jodido. Y como no espabilemos... Más, lo vamos a tener más jodido. No, 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 claro. Pero es que este año, de verdad, yo lanzo un sos porque hay que espabilar. Y hay que decirle a los chavales que venga, que para arriba porque si no, de aquí no salimos. Hay que contratar a argentinos. No, 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 argentinos, le trates de argentinos, coño. Hay que contratar a chavales de aquí pero con un par de pelotas, coño. ¿Eres seguidor del fútbol, Martín? No, no, no. ¿Aquí se te han quitado las ganas o ya venían? No, no, no. De chiquito mi padre dijo cine o fútbol. Cine, listo, se acabó. Y se acabó. Se acabó la historia. Bueno, Martín, ahora toca que la gente hable sobre ti. Atento. Que era feo. Que era muy feo. Este chico es gay. Yo diría sin dudar. Sí. Qué tío más pequeño, ¿no? Y este va a ser el protagonista de esta serie. Pero el prota no iba a ser un tío muy guapo. Envidio la facilidad que tiene para decir muchas cosas. Poca cosa, la verdad. Todo. Te envidio todo. Le mataría cuando le veo mirada a las chuletas mientras estamos grabando. Cuando tontea con otras chicas. Él lo quiere todo, oye. Cuando abusa de mí. Una rata. Un mono. Un ave, una especie de ave rara. De estas feas que cuando las ve. Una torturita. Martín Gerbasoni. Me quiero casar contigo. Eso ya no se lleva. Martín, tío, por favor. A ver cuándo me vas a pagar lo que me debes. Estoy enamorada de ti. Te quiero. Pero se enamora de todos, Vitor. Para mí que va a ser para quedar bien o algo. O que está muy caliente. Bueno, ¿tienes una hora para responder a todo eso? Porque que me digan feo hay que ver quién lo dice también, ¿no? Es más, estamos despidiendo ya casi. Bueno, chicos, muchas gracias y suerte a los dos. Bueno, gracias a ustedes porque la verdad es que el programa nos gustó mucho y felicitaciones a todos. Oye, por cierto, ¿me veis haciendo un papelito en vuestra serie la próxima temporada? ¿Cómo lo veis? Sí, entraba el... De argentino incluso podría ser. El argentino gay ese que entraba. Ah, el argentino gay. El que tenía un culo contigo. Sí, sí, de verdad. Yo, si queréis, os hago... Hay un castín ahora. Os hago una pequeña demostración, si queréis. Otro día, otro día. Del argentino gay. A ver, a ver, a ver. No, mira, mira. Y vos recordá que la próxima semana tenés una cita con Valle a Semanita. Chao, boludo. ¿Qué tal? Divino. Un divino. Muchas gracias, rey. Soy un truán, soy un señor.